Para empezar, esas artistas hicieron pacto con el diablo. Muchos, la mayoría de los artistas, el 99% de los artistas, hacen sacrificios de niños al diablo para el éxito de sus discos, para el éxito de sus canciones. Jennifer, Shakira, son, dijo el diablo, son mis amigas, porque ellas sí lo sirven. Y ahora se está pidiendo que se arrepientan, que la gente hable con ellas y que den su corazón a Jesucristo, porque se van a ir al infierno si no se arrepienten. Y no deben andar enseñando su cuerpo, nada más provocando las miradas lascivias y muchos hombres hasta se masturban por verlas. Debemos andar vestidos decentemente, con falda larga hasta abajo, manga larga, ni los hombres deben andar con manga corta, porque muestran sus músculos y los brazos de los hombres despiertan la lujuria en los hombres y en las mujeres y en los homosexuales. Pero lo más triste de esos artistas es que deben orar por ellos, porque Dios les está dando la oportunidad de que se arrepientan y que dejen esa música, porque cantan pura seducción, puro sexo antes del matrimonio o adulterio. Y eso es un pecado muy grave a los ojos de Dios. Muy bien.